¿Qué es el Partido Humanista? Que se llama el Frente Amplio. Quisiéramos saber cómo hace el Partido Humanista chileno para siempre trabajar con otros y no desperfilar su propio perfil ni sus propuestas. ¿Cómo logra algo que es inédito? Que es mantener con toda claridad su perfil y sus propuestas, pero trabajando siempre con otras fuerzas políticas. Yo diría que los humanistas acá en Chile tenemos al menos tres convicciones profundas. La primera es que tenemos una buena propuesta, que el humanismo es bueno y que sería muy bueno que el humanismo se desarrolle en Chile, que tenemos mucho que aportar. La segunda, poniéndolas así muy en síntesis, convicción que tenemos es que solos no podemos hacer lo que queremos. Que acá se requiere hacerlo con otros, con otros que tienen también las mismas convicciones o ideales, aunque provengan de corrientes diferentes. Del socialismo, del marxismo, del ambientalismo, del ecologismo, del feminismo, del indigenismo, en fin, de muchos ámbitos diferentes. Hay gente que es necesaria para hacer esta construcción. No la puede hacer nadie solo. Nos viene siempre a la mente un poco esa frase que dice, solo no se puede salir de aquí. Para nosotros está muy adentro. Y la tercera, que la incluí un poco en la segunda, es que hay gente buena en muchos lados. Con esas tres convicciones nosotros desde que nacemos como partido político hemos estado siempre buscando la construcción con otros. Fuimos fundadores de la concertación. Después nos salimos cuando el camino no era el que se suponía que iba a tener. Fuimos fundadores del Juntos Podemos. Y hoy día estamos en el Frente Amplio, que fuimos uno de los que ayudamos a formarlo. ¿Cómo no desperfilarse? Es buena pregunta. Esto es como preguntarle al cien pies cómo camina. Sí, porque lo normal es que el PH si intenta eso en otros lugares, pierde su perfil. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. Yo creo que se le tiene temor a intentarlo, que es distinto. Se tiene temor a perder el perfil. Entonces no nos vayamos a contaminar, no nos vayamos a tocar con otros, no nos vayamos a influir por otros. Yo creo que en absoluto. Tenemos buenas ideas, una buena actitud, buenas relaciones con otros. Nada malo nos va a pasar. Yo creo que no hay que tenerle tanto miedo al vínculo con los demás. Por el contrario, nosotros podemos aportarle mucho. Entonces acá efectivamente hemos estado siempre en relación con otros, pero tenemos muy clara nuestra idea, nuestras propuestas. Tampoco intentamos imponérselas a los demás, y yo creo que ese es un elemento importante. Establecemos siempre ciertos mínimos comunes, la no violencia y ciertas miradas de la sociedad a las que nosotros apuntamos. Pero tampoco le exigimos que firmen un documento de que son humanistas, porque no son humanistas. Entonces no le decimos, usted tiene que decir que el ser humano va a lo central. No, él no dice eso. Usted no tiene que decir que, en fin, cada uno de los principios es nuestro. Pues si fuera así, mejor que se suma al Partido Humanista. Entonces ya no tendríamos la diversidad. Pero sería más una cosa de superar nuestra propia autocensura, entonces. Yo creo que lo nuestro es tan bueno que no tendríamos que tener ningún temor al vincularnos con otros. Es lo mismo que pasa en otros ámbitos. Uno tiene muchos amigos, y con los amigos cada uno es diferente y convivimos y compartimos y construimos algo mejor. Justamente porque somos muchos. Si yo estoy solo, quizás tengo una idea maravillosa, pero no tengo cómo llevarla adelante solo. Es lo mismo que pasa en el ámbito de la pareja. Somos dos diferentes. Esas parejas que son idénticas yo creo que debe ser una tortura. Somos diferentes. Y como somos diferentes, es que nos complementamos y nos proyectamos. Entonces yo valoro la diferencia. Yo creo que los humanistas en Chile hemos sabido valorar lo diferente. No verlo como un lío, sino verlo como una oportunidad. Y eso significa respetar a su vez las identidades de cada uno. Bien. Tomi, ¿qué puede significar para el humanismo que tú salgas elegido como deputado? Es una larga aspiración del humanismo contribuir para transformar estructuralmente la situación de la gente. La gente la está pasando muy mal. Este país se ha vendido hacia el mundo como el país del éxito, el país del desarrollo, el país que hoy día es parte de la OCDE. Pero la gran mayoría de la gente la pasa mal, se siente muy maltratada. Creo que el humanismo puede aportar en términos de ayudar a variar la dirección. Tal vez no podemos humanizar Chile en un par de años, probablemente no lo vamos a lograr. Pero quizás podemos contribuir a un pequeño cambio de ángulo, pero que sea suficiente para que la gente empiece a ver que existen otros modos de organizarse, otros modos de relacionarse. Creo yo que el humanismo en el Frente Amplio además aporta una experiencia. Aquí hay muchos movimientos jóvenes, nuevos, que son muy interesantes, son muy valiosos, pero el humanismo tiene mucha experiencia acumulada en participación en gobierno, en luchar contra una dictadura, en diputaciones, en distintos cargos, en trabajo barrial. Yo creo que todo eso que tal vez hoy día no se está viendo en el humanismo en este momento, está como experiencia acumulada. Y poder ser diputado acá, además en este distrito, donde ya tuvimos una diputación hace 25 años, también creo que le da un sentido y una carga muy particular. Es muy linda la posibilidad de volver al Parlamento acá. Es como decir, bueno, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, sigamos. Porque, ojo, han pasado 25 años, muchas cosas han cambiado, pero muchas otras realmente si miras más cerca siguen muy igual. La gente sigue siendo discriminada. Hay problemas acá en este distrito, serios de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de pensiones, medioambientales, de falta de espacio de deporte, delincuencia, droga, adicción, que son los mismos que veíamos cuando estábamos con Laura Rodríguez hace 25 años. Así que sí, yo creo que algo podemos aportar. El neoliberalismo avanza, ¿no? Avanza en todo el planeta de manera salvaje, pero también al mismo tiempo van surgiendo movimientos en distintos lugares que hablan de una cosa nueva, de querer construir otra sociedad. Si tú sales elegido como diputado y si no, de todos modos, ¿cómo imaginas que se podría trabajar ir conectando todos esos movimientos e ir construyendo un movimiento a nivel planetario que imagine otro mundo a la altura del ser humano? El neoliberalismo acá en Chile, que fue uno de los países donde primero se implementó en forma tan pura, tan categórica, es mucho más que un modelo económico hoy día. En realidad está instalado como un modo de vivir, como un modo de sociedad. Ha ganado hasta acá una cierta lucha cultural, si lo quieres. Se ha instalado como una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Básicamente es la verdad del individualismo, es la verdad de que cada uno se las bate por sus propios medios, lucha por sí mismo y tiene que lograr el éxito. Y ese éxito puede ser a costa de los demás y de exactamente lo mismo, no solo a lo mismo, es bien visto. Es bien visto porque significa que eres más capaz que el otro. Es un darwinismo social. El neoliberalismo en última instancia hoy día en lo que se ha convertido es un darwinismo social en que el más fuerte, o digámoslo más claro, el más hijo de puta, el con mayor capacidad de joder al otro, es el que gana. Bueno, frente a eso surge efectivamente una nueva sensibilidad. Yo diría que ya a partir de 6, 7 años ha empezado a surgir una nueva sensibilidad que busca exactamente lo opuesto, el comunitarismo, lo conjunto, el otro, la valoración de lo diverso, la horizontalidad, la no violencia frente a la violencia, el saber recoger el aporte del otro. Creo que todo eso efectivamente ha ido tomando fuerza y se ha ido expresando en lo que dimos ya desde el 2011, en el 15M de España, pero también en el Cairo, y también en Tel Aviv, y también acá en Chile, con los movimientos por los temas ambientales y por los temas estudiantiles, en Estados Unidos, en lugares muy diversos. Yo creo que es muy esperanzado porque de algún modo es una nueva generación que empezó a despertar. Y para quienes creemos que la dinámica de la historia es la lucha generacional, bueno, es muy esperanzador ver que una nueva generación despierta, porque realmente por 20 años antes estuvo muy apagada esa dinámica generacional. No digo que se va a terminar ese neoliberalismo como modo cultural en los próximos meses ni años, pero creo que empieza a surgir una mirada diferente y la vas notando, partidos políticos con otro estilo, con otro lenguaje, organizaciones sociales que se vinculan entre sí, aunque están en temas muy diferentes. Creo que eso refleja ese nuevo momento. ¿Desde el Frente Amplio, desde el Partido Humanista, estáis en conexión con esas organizaciones? ¿Tenéis previsto o tú tienes previsto el reforzar esas relaciones? Estamos en conexión, pero para serte bien honestos no es fácil. Hay una disputa fuerte entre movimientos sociales y partidos políticos. Hay desconfianzas mutuas que están instaladas. Tal vez no con nosotros en particular como humanistas, pero están instaladas. Los movimientos sociales desconfían fuertemente de los partidos políticos y con justa razón, porque han sido utilizados, han sido manipulados, han sido engañados muchas veces. Y los partidos políticos no les gustan mucho los movimientos sociales, sobre todo cuando empiezan a tomar sus propias decisiones. Entonces hay un abismo o un muro que los separa y hay que ver cómo derribar ese muro o cómo poner un puente en ese abismo. Es una tarea que está pendiente. Yo no te podría decir hoy día, mira, está fantástico aquí. Nosotros en el Juntos Podemos, los humanistas, te hablo hace 12 años, lo que intentamos fue una construcción de movimientos sociales y partidos políticos en forma paritaria. No pudimos. Hemos fracasado. Pero insistimos. No pudimos. No se pudo. Los partidos políticos estaban ahí, el Partido Comunista particularmente, con una visión completamente diferente a la nuestra, sentían que eran los partidos los que tenían que llevar la vanguardia de ese proceso. Y los movimientos sociales, por cierto, que se sentían tremendamente irritados. Hoy día hay más cercanía. En el Frente Amplio hay una relación más paritaria. Pero esa desconfianza existe. La distancia existe. Así que yo lo veo más bien eso como un desafío futuro. Uno de los temas que a mí me motiva mucho en el distrito es ver si podemos avanzar en una suerte de modelo, no sé si es la palabra, o efecto, o un modelo, en que podamos trabajar en conjunto entre organizaciones políticas y movimientos sociales. Pero es un desafío futuro. Tomás, bueno, con la esperanza de que tú salgas electo este fin de semana, tienes hasta marzo para prepararte, para asumir el cargo, ¿no? ¿Qué plan tienes, cómo vas a prepararte, qué imágenes tienes, cómo va a ser la construcción de este proyecto que va a durar los próximos cuatro años? Bien, sincero, no he pensado ni un detalle posterior al domingo. Me he concentrado 100% en la elección y hemos estado todos los días de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche en campaña. Pero sí tengo claro la respuesta más global a tu pregunta. Este es de que es un proyecto de equipo. Hay uno que puede salir electo diputado, pero esa es una función dentro de un equipo. Yo no creo para nada que yo tenga que sentarme a pensar y a diseñar este proyecto. No sea injusto. Ni de cerca, ni de cerca la visión que tenemos nosotros de este proyecto. En otras palabras, para responderte ahora positivamente, después del domingo, si las cosas resultan como esperamos, nos tendremos que sentar con todos aquellos que se sientan motivados por este proyecto a construir un libreto. ¿Para qué queremos esta diputación? ¿Qué esperamos hacer? Probablemente en la diputación hay que hacer mil cosas que son no libreteables, que forman parte del quehacer de un diputado. Pero hay una intención, hay un propósito, hay una dirección de lo que queremos hacer. Lo que pasa es que esa intención, esa dirección, ese propósito, yo al menos hasta acá todavía no la he planificado porque creo que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto desde el lunes en adelante. Pero la concepción del asunto es esa. Esto lo tenemos que construir entre todos. Ahora, a mí en esa construcción conjunta lo que me motiva es un poco lo que decía antes. ¿Cómo intentar en este distrito, que para mí es un reflejo de Chile, este distrito es una copia en miniatura de lo que es Chile? Es largo, es precordillerano, pero más allá de eso, humanamente está aquí reflejado la diversidad de este país. Es uno de los distritos con mayor población indígena en Santiago. Es el distrito con la población más rica de Chile y probablemente de América Latina, en una zona. Y en otras zonas tiene sectores totalmente carenciados en términos de salud, de educación, de vivienda. Es un distrito en que viven muchos pensionados con pensiones miserables, en que hay toda una juventud que está totalmente atrapada por la situación de la droga y la falta de acceso a buenos empleos, o incluso a empleos. Entonces, siento que lo que podamos hacer en el distrito puede ser una experiencia interesante si pudiéramos luego, si va bien, replicarla en otros lados. Pero todo eso formará parte del libreto que tendremos que armar después del domingo. Tomás, sales en Ejido Diputado. La pregunta sería, ¿qué mecanismos vas a poner en marcha para conocer la opinión de la gente? ¿Y cómo harás para dar mayor participación posible a la población? Yo aspiro a poder hacer acá en el distrito lo mismo que los humanistas planteamos a nivel general. Avanzar de una democracia representativa a una democracia directa, participativa. ¿Eso qué significa? Que incorporemos acá en Chile la iniciativa popular de ley. Es decir, que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley. Para lo cual tiene que reunirse, organizarse, dialogar, discutir y ver cuáles son sus prioridades. Esa es la gracia que tiene. Que existan plebiscitos, tanto a nivel nacional como a nivel local, distrital, comunal. Que existan mecanismos de revocación de mandato por los cuales se pueda sacar a aquellos que se eligen y que después quedan ahí atornillados al cargo por largo periodo. Que se tenga que rendir cuenta de las actividades realizadas por todas las autoridades electas y no electas pero que están en cargos de relevancia pública. Bueno, me parece que son todos mecanismos que profundicen la democracia, que la hacen más directa y que le devuelven el protagonismo a la gente. Si hay algo que nos motiva a nosotros es cómo tú devuelves o les das por primera vez porque en muchas ocasiones lo han tenido, el protagonismo es la ciudadanía. Hoy día vivimos una democracia muy formal en la cual en realidad se supone que uno vota cada cuatro años pero ese voto después no tiene ninguna incidencia porque por lo demás aquellos por los que votas prometen una cosa y luego hacen otra y representan a otros intereses. Entonces, para mí el tema fundamental es cómo avanzar eso en la democracia directa, participativa, consultiva, dialogante y eso para mí es válido en términos de los proyectos de ley que debiéramos nosotros impulsar a nivel nacional como a la forma de trabajo en el distrito. Laura Rodríguez, primera diputada humanista que fue elegida en dos comunas de tu mismo distrito habló y escribió mucho sobre el virus de altura. ¿Cómo te estás vacunando con tu equipo contra este virus? ¿Qué podría ocurrir en caso de elección, por supuesto? Yo creo que los humanistas estamos bastante bien vacunados en general contra el virus de altura pero al mismo tiempo creo que nunca hay que dejar de ejercitarse esto es como ir al gimnasio y la mejor forma de ejercitarse es, creo yo, el trabajar en equipo, en equipo por un lado el estar siempre trabajando en equipo y en segundo lugar no perder nunca el buen humor y el humor pasa básicamente por reírse de uno mismo porque creo que uno es el más gracioso y surrealista de todos entonces eso ayuda mucho, fíjate para nosotros los cargos son funciones son funciones y no hay gran diferencia entre la función de chofer, de portero, de embajador, de diputado mientras estemos pasándola bien mientras estemos complotando mientras estemos con un proyecto yo creo la verdad que estamos vacunados y por otro lado siempre tener a mano el libro de la Lala no está de más tenerlo por ahí cerquita para ojearlo cada tanto por si se nos olvida agradecemos a Tomi esta entrevista que va por Radio Pichincha ¿sí? ¿sí? en el audio y que va a ser publicada en los distintos idiomas con énfasis según el idioma y con vídeo en fin vamos a difundirla lo más que pueda bueno gracias